Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Camilo Zambetso busca nuevo equipo en la Liga MX. El delantero brasileño naturalizado mexicano, Camilo Zambetso, busca nuevo equipo en la Liga MX luego que ha quedado fuera de los planes en los Diablos Rojos de Toluca, por lo que tiene la necesidad de tomar un nuevo aire en otra institución. De acuerdo con información de la cadena ESPN, luego que la directiva de Toluca no se acercó con Zambetso ni su agente para platicar sobre un nuevo contrato, el futbolista se ha dado a la tarea de buscar un nuevo equipo de cara al torneo Clausura 2023. Aunque a Zambetso le quedan seis meses de contrato con los Diablos, sabe que no será tomado en cuenta y por esta razón está buscando asegurar su futuro. Por el momento, todo se mantiene como una incógnita para el futbolista que ha tenido un largo recorrido en México. De esta forma, Camilo Zambetso busca nuevo equipo en la Liga MX, pues desde la misma fuente indica que la intención del jugador precisamente es la de permanecer en el fútbol mexicano. Zambetso ha militado en Querétaro, Tijuana, Mazatlán y Toluca dentro de la Liga MX. Milita en tierras aztecas desde el 2014 cuando llegó para jugar con los Gallos. Precisamente, desde ESPN apuntan a que puede llegar a los Gallos de Querétaro, ya que establecen que la directiva emplumada ya consultó con el jugador las condiciones de su carta. Por otro lado, la pretemporada de los Diablos Rojos continuó con práctica en las instalaciones de Metepec. Prácticamente sin descanso luego de concluir la etapa de preparación en Querétaro, los Diablos Rojos del Toluca reportaron este sábado a las 9 horas en las instalaciones de Metepec para un entrenamiento en el que continúan atendiendo aspectos importantes de su juego, con miras al debut en la Copa Sky, programada para el equipo para el próximo martes. La práctica de este sábado y la del domingo, que se efectuará también en Metepec, pero a las 6 se desarrolla con la intención de seguir trabajando los aspectos defensivos que se reforzaron en la pretemporada. El equipo entrena con alta intensidad y con mucha posesión de pelota. Ya para el lunes, el equipo comenzará a planificar el partido de la jornada 1 de la Copa Sky, con lo cual continuarán atendiendo los mismos objetivos de la pretemporada, intensidad tras pérdida, recuperación de la pelota lo antes posible y tener la posesión. El debut en la Copa Sky se dará ante Pumas, el martes a las 7 horas, en el Estadio Olímpico Universitario. Para finalizar, Santos ofreció a uno de sus mejores jugadores a Toluca. De acuerdo con información de Luis Jiménez, periodista de Multimedios, el representante de Eduardo Mudo Aguirre fue ofrecido a la directiva escarlata para que se una al equipo de manera inmediata. Una situación que, hasta el momento, los altos mandos de la institución analizan, ya que no han dado una respuesta. Además de Toluca, el delantero lagunero ha sido ofrecido a otros equipos que también continúan estructurando sus plantillas. El otro club al que fue ofrecido el Mudo fue a la máquina de Cruz Azul que dirige Raúl El Potro Gutiérrez, pues también están abiertos a seguir incorporando jugadores para fortalecer la plantilla que se quedó muy lejos de alzar el título del pasado apertura 2022 de la Liga MX. Si bien, la carta de Eduardo Aguirre está evaluada en 2.8 millones de dólares de acuerdo con cifras del portal de Transfermarket, la realidad es que el traspaso podría suponer una fuerte cantidad de dinero, ya que semanas atrás se mencionó que los laguneros pedían cerca de 6 millones de dólares por traspasar al delantero que asistió a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la selección mexicana. Desde hace un tiempo, Chivas ha sido otro de los equipos que no le ha perdido la pista al Mudo Aguirre, ya que sus 24 años hacen que siga siendo uno de los jugadores con mayor proyección que tiene el fútbol mexicano. Por tal motivo, el delantero ha valorizado su carta tras disputar la justa olímpica.